¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Hoy vamos a añadir un poco más de lore al canal, así que espero que lo puedan disfrutar, por lo que vamos a ponernos manos a la obra. Hasta el momento hemos añadido diferentes guías hablando acerca del lore e historia que abunda y forma parte del corazón de Star Citizen, pero en ninguno aún había tocado el turno de mencionar una gran derrota de las fuerzas del Imperio Unido de la Tierra, y este es el caso del sistema Orión. El mismo es conocido alrededor del verso por la amenaza Bandul que forma parte de él, y estos fueron los responsables máximos de vencer a la gran armada del Imperio. En el sistema Orión existía una rica colonia perteneciente al Imperio, pero a día de hoy solo quedan unos pocos vestigios y ruinas de lo que alguna vez supo ser, dado que los agresivos Bandul se encargaron que casi no quede rastro de nada que refiera a los humanos. El Imperio suele recomendar a todo ciudadano, viajero o explorador del verso que no se adentre en las fauces de dicho sistema. Pero así y todo, muchos siguen haciéndolo y gran mayoría de los que cruzan el punto de salto hacia el sistema Orión no logran regresar. Claro que nadie está tan loco en el verso para encaminarse hacia casi una muerte segura por nada, sino que por el contrario, en dicho sistema, hay muchas oportunidades de ganar buen dinero, y es por esto que a pesar del riesgo que representa, sigue atrayendo a propios y extraños, pero sobre todo, a valientes mineros los cuales pueden hacer grandes sumas de dinero en el cinturón de asteroides perteneciente a Orión. También vale mencionar a aquellos pilotos valerosos que suelen llegar a Orión solamente para lanzarse a la casa de algunas naves Banduls, con las cuales poder hacer, al igual que los mineros, una buena diferencia económica. Aunque claro, aquí el riesgo es aún mayor, y según estadísticas brindadas por la UEE, el número de pilotos, la mayoría de ellos en escenarios, aumenta año tras año. Debemos tener en cuenta que el sistema Orión se descubrió en el año 2650, gracias al explorador Joshua Ries. Grande era el tiempo sin descubrir nuevos planetas en el universo, y este descubrimiento, hizo que la exploración hacia este destino, sea casi una verdadera locura, haciendo que miles de exploradores, se lancen hacia el sistema Orión. De esta manera, en muy poco tiempo, se formó la primer colonia humana en dicho sistema, en el cual, entre otras cosas, se había logrado descubrir enormes depósitos de metales preciosos. Claro que esta racha positiva para los colonos, se acabaría, y fue así que 31 años después, o sea, en el año 2681, apareció por primera vez la amenaza que sentenciaría a la colonia terrícola, un escuadrón de naves Bandus, los cuales atacaron sin piedad a la base de los colonos, matando casi a la mayoría de ellos. El imperio se vio sorprendido por este ataque, a tal punto que los informes que recibían de los amistosos Bandus, aseguraban que la región era segura, y no poseía existencia alguna de otras razas. El imperio se movió rápido, y descubrió que esta nueva raza, o sea, los Bandus, eran un pueblo de nómades, y dedicaban su vida, no solo a ir saqueando o sistemas ricos en recursos, sino que eran grandes y agresivos guerreros. Con el tiempo, los ataques Bandus se multiplicaron, y dada la lejanía del sistema Orión, la UE, tenía serias dificultades logísticas en trasladar sus fuerzas hasta la región, y cada fuerza del imperio que lograba llegar, era recibida por estos escuadrones Bandus que acababan con cualquier esperanza, recién hacia el año 2686, la UE, tras largas incursiones, logró su primera victoria. Pero esto no acabó aquí, los altos mandos del imperio solo habían ganado una batalla, y con esta al hombro, sus planes ya eran los de exterminar o expulsar definitivamente a los Bandus del sistema Orión. Según algunos relatos, los Bandus, solo habían dado un paso atrás para dar luego dos hacia adelante, ya que se habían dedicado a contemplar los movimientos de la raza humana, y de lo que eran capaces militarmente hablando. Así fue que 26 años más tarde, o sea en el año 2712, específicamente en febrero de dicho año, todo colono que había sobrevivido a los ataques permanentes a lo largo de los años y las grandes batallas, quedaron verdaderamente atónitos al observar algo que nunca habían visto, y era una gran nave Bandul de más de un kilómetro de largo. Era la nave Bandul de destrucción masiva, que ahora conocemos como King Ship. Los mandos de la armada que se encontraban presentes, solo dedicaron su tiempo a ordenar el salvataje de la mayor cantidad de colonos posibles, ya que consideraron inmediatamente que la batalla estaba perdida incluso antes de que comience. Así resultó que se produjo un gran éxodo en diferentes transportes, los cuales fueron escoltados hasta el imperio, y el sistema Orión, de esta manera, se convirtió en el primero que cayó y quedó en manos de los Bandus. Este sistema cuenta con un protoplaneta, tres planetas y su propio cinturón de esteroides. El protoplaneta es Orión 1, el cual al estar en órbita muy cercano a su sol, no sirve para la vida de ningún tipo. Luego tenemos Orión 2, el cual tiene una atmósfera con alta concentración de ácido sulfúrico, aunque según científicos, este planeta podría albergar algún tipo de vida. Siguiente a Orión 2, tenemos Orión 3, o más conocido como Armitage, lugar de ubicación de la base humana habitada por colonos del imperio. Aquí los ataques Bandus han sido de tal magnitud que gran parte del ecosistema fue destruido. Aún algunos humanos siguen viviendo ocultos aquí, encerrados, ocultándose de los Bandus y son descendientes de aquellos colonos que no quisieron abandonar el sistema en la retirada del imperio. A día de hoy, no pertenecen a la UEE y por el contrario, la critican duramente por no haber enviado más incursiones militares y haber abandonado el sistema. El último planeta es Orión 4, o más conocido como Avis. Este es un gigante gaseoso que heredó su nombre por su apariencia. A día de hoy, el planeta está casi carbonizado, pero en sus albores resultó ser un lugar de visita obligada para todos aquellos admiradores de la belleza planetaria. Por último, tenemos el cinturón de asteroides de Orión, el cual contiene grandes depósitos de oro y platino. El problema es que su lejanía y los Bandus surcando dicho cinturón, bueno, solo unos pocos atreven a arriesgar suerte por aquí. Bueno, Citizens, espero que este video de Lore les haya servido, gustado y sobre todo informado, porque también, bueno, el Lore juega su papel importante dentro de Star Citizen. De ser así, si les ha gustado, si nos ha informado, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados a mi Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y bueno, hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin robarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles, como siempre, una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, sobre todo si visitan Orión, vuelen seguros. Adiós. Adiós.